Sale loco que me queda esto, si no muro, me revienta todo el set Todo, todo el daño, todo el daño, todo el daño, cuando yo tiro ese, 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 ese... No le alejes, dile que no se aleje al aire, me la llevo, me la llevo, exacto, me la lleve, ahí Límpese porque voy en la tercera marca, cuarta maldición, cuidado, cuidado En fecha, me limpio ya de este cubro, dame un segundo, me limpio, tengo 3, 2 Salganse todo, salganse, 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 salganse La tengo yo, la tengo yo, la tiro ahí con la otra, así Ahora coge el medio, ahí, coge todo esto Sube la gradita Ok, buenísima, todos Si, vengan, vengan, saquenla, 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 saquense, limpio, sube, limpiate Hades Ya, ahora voy, 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 para que agarre en agro Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Listo, me lo llevo, me lo llevo Sáquen, sáquense la marca, sáquense la marca Limpia ese cabrón, limpieza ahora A la gradas, a la gradas A la gradas, a la gradas A la gradas, a la gradas Lo tengo contigo, Adel, lo tengo contigo Me llevo la marca, me llevo la marca, la suelto con la de Mar Ay, mírala ahí, qué linda Sáquen, pulgas, quítense la pulgas Quítense la pulgas Lo cojo, lo cojo, lo cojo Dale, 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 te lo quito Te lo quito Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Bien, bien Me lo llevo, me lo llevo para la esquina Uh, puta, bueno, no, bien Salía buena Me la grada, me la grada, me la llevo Me pulgo, me pulgo, tengo siete Pulguense todos, todos pulguen Pulguen, ok, me lo llevo, Adel, me lo llevo Escudo Cógelo, cógelo Me tengo que limpiar Cogelo, Adel Lo lleven, que se lo llevo Lo tengo, lo tengo Quede limpio, me lo llevo Dejen de pegarme, me lo llevo Todos, pulguense, pulguense, pulguense Todos, todos a pulgarse Dos, uno Bueno, listo, ahí, hermano Ahí, ahí Límpese, porque todavía tengo, todavía tengo Límpese, todavía aguanto, todavía aguanto Límpese, todavía aguanto Límpese, todavía aguanto Lo cojo, lo cojo, Adel Pulga, pulgate Vale, vale Voy, voy arriba, voy arriba Voy arriba Pulgate, pulgate Dale, guay, me lo llevo, me lo llevo Llévate, me pulgo Pulguense, pulguense PAP, necesitan maná por aquí Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo Gracias, Hillel Casi, casi, casi Me la llevo, me la llevo Sí, puta Madre No, no subas este video, por favor Espérense Espérense No saquen No saquen No saquen No saquen En línea En línea Quiero tomar una fotita Tomar una foto para que por lo menos no vean que es legendario Pero que no vean el botín De frente Al lado mío Ahí No se ve tu nombre Ahí, ahí No abran, no abran la foto Buena Ahora déjeme abrir y ve que luz tenemos 9 millones, 9 millones cabrón ¡Echo tu madre! 9 millones Y todo se va en reparación, ¿no? Sí Ahora sí Espero que no haya ningún reclamo, ¿no? Puuta Puuta ¿Qué, yo? Puuta ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, qué, qué Estoy atado Ey, estamos calentados Estamos pesados Ok, más, pero Swagger, Swagger Yo tengo una sugerencia O sea, yo agarré Y Yo monté como 5 o 6 marcas Encima de otra Y no pasó nada O sea, para la próxima Si llega a pasar No creo que pase algo No me morí No, no No es que te vas a morir Es que te va Te vas a hacer más daño ¿Me entiende? Y va Si es que me pegan Sí Ya salí gente Me sacó Exceso de peso Tengo Exceso de peso Póngase la bota en peso Bota en peso Ah, porque vota algo No, no, no Bota en peso Ponte la bota en peso Sígueme 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 No importa Ven, sígueme ¿Dónde vamos? Salgan ¿Ya? Sí, salgan No, no, no ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No hay así, no? Ya, ya, ya Es que todo esto me falta Pues loco Pensé que vamos a ir juntos Sí, yo estoy aquí Estoy aquí Estoy adelante Para que ustedes puedan salir Estoy adelante Llevo dos millones Sí, sí, sí Suben Vayan saliendo Vamos saliendo Vamos saliendo Escúchenme, escúchenme Está limpio Sigan Se te escucha re mal Me debes Se te escucha re mal Síganme, síganme Síganme Que nadie se quede atrás Que nadie se quede atrás Síganme Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Sí, 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 sí Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Thank you Ya voy Sigan, sigan Ahora sí, se me escucha Sí, ahora sí Sigan, sigan Vamos bien Vamos bien Vamos bien Págame lo que me debes No te va a pagar nadie Págame lo que me debes Vamos, vamos, vamos Entren 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 Buenísima, chicos Entren El pubs no sepan de coger El mejor contenido Bueno, me voy a contar Buenas noches Son las 10 Chao, chao Buenas noches Buenas, buena actividad Mañana seguimos Swagger 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 Buenas noches